Lupita D'Alessio hace fuertes confesiones sobre sus adicciones. La Leona Dormida habló sin reservas ni reparos en entrevista con Jordi Rosado, en donde destacó la gran adicción que tuvo por la cocaína, al punto que llegó a compartir drogas con su hijo, Jorge D'Alessio. Yo tenía 20 y tantos años de ser adicta a la cocaína. Muy fuerte adicción. Casi me muero. ¿Y alguna vez consumiste con tus propios hijos? Con Jorge. Me llamaron corriendo, me dijeron, Jorge está mal, está mal, y estaba en convulsiones. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.